Bienvenidos al curso de Contabilidad de Costos 2. El tema de hoy se refiere al modelo costo-volumen-utilidad y la fijación de precios. Relación costo-volumen-utilidad. La gerencia frecuentemente desea saber cómo se modificarán las ganancias a medida que cambie el volumen de unidades producidas y vendidas. Preguntas como cuáles son nuestros costos fijos, qué cantidades necesitamos producir, qué nivel de ventas nos permite cubrir costos, o cuánto deberíamos de vender para tener cierto nivel de utilidad. Son preguntas frecuentes que el modelo intentará resolver. La técnica también es conocida como el análisis de punto de equilibrio y tiene dos métodos generales, que son el método de la ecuación y el método del margen de contribución. Ambos permiten calcular el punto de equilibrio. Como podemos apreciar, la fórmula indica que la utilidad operacional es igual a las ventas menos los costos variables y a la vez menos los costos fijos. Se reitera que la diferencia entre las ventas y los costos variables se denomina margen de contribución. Para calcular el punto de equilibrio, se debe estimar que las utilidades son cero, lo que indica que a este nivel cubrimos costos. A manera de ecuación, podemos indicar que el punto de equilibrio en unidades no es sino la división del valor total de los costos fijos sobre el margen de contribución unitario, que es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Veamos este ejemplo hipotético. Una fábrica de bicicletas vende cada una de ellas a 500 soles con un costo variable unitario de 300 y un costo fijo total de 80.000. La pregunta es, ¿cuánto deberíamos de vender para cubrir costos? Basado en la ecuación, tenemos que las ventas serían 500 soles a una cantidad de bicicletas, un costo variable por la cantidad de bicicletas, más el costo fijo, más cero utilidad, porque el punto de equilibrio se da como utilidad cero. Despejando el valor de Q, determinamos que el punto de equilibrio está en las 400 bicicletas. Esto significa que la empresa debería de vender 400 bicicletas para satisfacer sus costos. A partir de la bicicleta 401 se desata el umbral de rentabilidad. Multiplicando las 400 bicicletas por 500 soles cada una, el volumen de ventas para este punto de equilibrio alcanza los 200.000 soles. Veamos, ¿cuál sería su margen bruto o su margen de contribución? Veamos, son 250.000 soles en vender 500 bicicletas, costos variables de 150.000, que son los 300 soles de cada bicicleta por los 500 bicicletas dan 150.000, un margen de contribución de 100.000, a esto se le reducen los costos fijos de 80.000, y logramos una utilidad operativa neta de 20.000. En la estructura porcentual tenemos que, pese de 20 de cada bicicleta es 500, su costo variable 300 y un margen de contribución unitario de 200. Podríamos decir que el margen de contribución es del 40% debido a los porcentajes que representan este margen de contribución respecto al valor de las ventas. Combinando ambos métodos podríamos aplicarlo de esta manera, que los costos fijos divididos entre el margen de contribución de unidad también nos da el punto de equilibrio en soles. En este caso tenemos que el punto de equilibrio en ventas alcanza los 200.000 soles. El modelo también nos permite plantear o responder, dicho de mejor manera, responder la pregunta, ¿cuánto deberíamos de vender para generar cierto nivel de utilidad? Entonces, basados en la misma fórmula que hemos visto anteriormente, vamos a suponer que esta empresa quiere ganar 100.000 soles y se pregunta, ¿cuántas bicicletas debería de vender para lograr este nivel de renta vía operativa? Pues bien, tenemos que cada bicicleta cuesta 500 soles, no conocemos la cantidad, tiene un costo variable unitario de 300, no conocemos la cantidad, un costo fijo que no varía, que es de 80.000, a lo que se le suman las utilidades de 100.000, que es lo que queremos obtener. Despejando los valores de esta ecuación lineal, tenemos que se pueden lograr los 100.000 soles vendiendo 900 bicicletas. Fijación de precios Todas las compañías realizan un enorme esfuerzo para analizar sus costos y como consecuencia fijar sus precios. Preguntas como si el precio es alto, los clientes buscarían al competidor, si es demasiado bajo no curiríamos costos. Como estrategia, se podría cargar un precio bajo para estimular demanda y satisfacer a los consumidores. Son varias preguntas. Por lo tanto, el tomador de decisiones deberá evaluar cuál es la mejor manera de fijar estos precios. Tres son los factores que influencian de manera directa en la fijación de precios. Los clientes, los competidores y los costos. Los clientes influyen en el precio a través de la demanda. Es decir, cuanto mayor es la demanda, mayor es el precio. Cuanto menor es la demanda, menor es el precio. Los competidores influyen a través de sus esquemas de precios y volúmenes. Aquí podemos analizar el tema de los productos sustitutos, que también afectan en el proceso de fijación de precios. Y quizá lo más importante para quienes hacemos las funciones de contabilidad sea reconocer que nosotros preferiríamos fijar los precios en función a los costos. Es decir, nuestro precio va a estar en función al costo más un margen de rentabilidad. Existen dos enfoques generales de precios alternativos para fijar precios a largo plazo. Uno que está basado en el mercado y otro que está basado en los costos. Cuando se basa en el mercado, este se sujeta al deseo de los clientes y cómo se comporta la competencia. En el caso del costo, es la capacidad interna que tiene la empresa para recuperar su inversión y lograr una tasa de rendimiento requerida. Cada mercado determina una estrategia de fijación de precios. En un mercado competitivo, es importante utilizar el enfoque basado en el mercado. La razón se funda en el hecho de que al haber más competidores, el consumidor va a elegir el mejor precio y entonces la empresa para mantener su competitividad debería considerar estos precios. En tanto, un mercado que es relativamente menos competitivo pueden utilizarse tanto el enfoque del mercado como en el enfoque del costo. Es un punto intermedio porque si bien es cierto la competencia es importante, pues también tiene algunas licencias que nos permiten manejar costos para fijar precios. Contrariamente al mercado competitivo o en los mercados no competitivos, es decir, de poca oferta y alta demanda, los empresarios prefieren utilizar los enfoques basados en los costos, pues esta circunstancia del mercado les permite determinar un precio competitivo. Costos relevantes para las decisiones de fijación de precios a corto plazo. Veamos este caso. Una empresa produce 500.000 cajas de salsa de tomate, tiene una capacidad, pero ahora solo produce 300.000 de las 500.000 que están en su capacidad. Una empresa, aparte, ha pedido que esta empresa y otras dos oferten un suministro de 150.000 cajas durante los próximos cuatro meses. Se tiene que la empresa maneja un costo de fabricación variable de 38 más un costo de comercialización y distribución variable de 13, costos de fabricación fija de 14 y costos de comercialización y distribución fijos de 15, lo que hace un total de costo de 80 soles por caja. Veamos. Si hacemos el cálculo y entonces nosotros determinamos que un costo de fabricación variable de 38 soles sumados a los costos de fabricación fijos unitarios que lo estimamos en función o una suma nos darían un precio estimado de 39 soles 10 que es el precio en el cual deberíamos ofertar nuestro producto para la venta. En el caso de las decisiones a largo plazo tenemos otro ejemplo. Una empresa hipotética tiene costos de pedido de 78 soles, costos de prueba de 2 soles y costos de retrabajo o reelaboración de 38 soles. Unitariamente tenemos materiales directos por 450 soles menos de hora directa 3 soles 50 a la hora 3.5 horas a 19 soles cada hora dan 66.50 y un total de 516.50 soles de costo unitario. Pues bien, si hemos recibido 17.000 pedidos 3 millones de horas de prueba 8.000 unidades relaboradas y tenemos que los costos fijos son 7 millones ¿cuál sería el costo de producirlos las 100.000 unidades de esta computadora? Tendríamos que el material directo y la mano de obra son 51.650 los costos directos son de 7 millones los pedidos son de 1.326 y así sucesivamente lo que nos da un costo total de producción de 66.280.000 que traducidos a las 100.000 unidades nos arrojaría un precio de 662.80 soles la unidad pues bien ¿qué sucede cuando en el mercado competitivo los clientes proponen su precio? se deriva en lo que denominamos el precio y costo objetivo los clientes potenciales manifiestan su disposición a pagar un precio y este precio es el precio objetivo entonces nosotros también fijamos nuestros ingresos operativos ¿cuánto deberíamos de tener de ingreso para satisfacer este precio y a la vez sus costos? por ejemplo si tenemos un costo de venta un costo o un ingreso de venta estimado de 750 por unidad más un margen del 15% deberíamos producir o nuestro costo objetivo sería de 637.50 soles a manera de conclusión de los dos temas que hemos tratado en este punto podemos manifestar que el modelo costo volumen utilidad permite establecer un nivel mínimo de ventas para cubrir costos y a partir de esto en adelante generar utilidades operativas el modelo costo volumen utilidad también permite planificar utilidades a corto plazo en cuanto a la fijación de precios podemos afirmar que la estrategia o las estrategias de fijación de precios responden tanto al análisis de costos en mercados no competitivos y a los precios de mercado en mercados competitivos muchísimas gracias por su tiempo nos vemos en la siguiente sesión